Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estaba teniendo una plática privada con Jorge, porque Jorge me preguntó que qué pasa, digo fuera de cámara, porque nosotros también hablamos fuera de cámara, me preguntó que qué pasa si uno come pan y es intolerante al pan, o sea si tu cuerpo no tolera el gluten o algo de lo que contiene el pan, ¿no? Y yo le estaba explicando la curva que es lo que pasa con eso, pero decidí aprovechar y compartir esa conversación que Jorge y yo teníamos porque pensé que realmente ustedes también se pueden aprovechar de eso, ¿no? Fíjense, les voy a explicar aquí. Cuando una persona no es diabética, por ejemplo, pues y amanece por la mañana, la azúcar, la glucosa, glucosa en ayunas de una persona no diabética, no no diabético debe ser de 70 a 85 miligramos por decilitro. Por ejemplo, yo me compré esta cosita que es una maravilla, ¿verdad?, con esto yo me doy unos pinchacitos, ando con ella en el bolsillo, porque como estoy ahora hablando de la diabetes, pero el nuevo libro Diabetes Sin Problemas, ¿verdad?, pues quise tener realidad con los diabéticos y empecé a pincharme. Yo como mi esposa hace ya un par de meses que empezamos a pincharnos para averiguar como nuestro cuerpo reaccionaba a los distintos alimentos. No hay mejor forma que uno experimentar algo en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues he aprendido muchísimo sobre mi cuerpo. Por ejemplo, ya he aprendido que hay ciertos alimentos como decir el arroz. Yo como un poquito de arroz y se me dispara el azúcar, pero se me dispara el azúcar aunque como un poquitito. Eso quiere decir que mi cuerpo es intolerante al arroz, no lo tolera. A mí me encanta, pero mi cuerpo no lo tolera. Sin embargo, si yo en vez de comer arroz como un grano que se llama quinoa, muy recomendable para los diabéticos y para los que quieren adelgazar, pues es un grano también que es un carbohidrato, pero la azúcar me sube suavecito y no me la saca fuera de rango, no me saca la barriga, no me saca la panza para afuera, ni me da sueño como me pasa con el arroz. Así que yo en mi casa, por ejemplo, he cambiado, pero eso lo hago para otro episodio, he cambiado el arroz por la quinoa. Aquí en Puerto Rico comemos mucho arroz con habichuelas o arroz con frijoles, ¿no? Ese es el plato típico de nosotros, igual que para el mexicano es su tortilla y para los ticos, ¿verdad?, pues es su gallo pinto y así, ¿no? Ahora yo como quinoa con habichuelas o quinoa con frijoles y sabe espectacular, pero entonces tiene mucho que ver con cómo mi cuerpo se comporta, la respuesta de la azúcar en mi cuerpo, de la glucosa cuando yo como algo. Entonces les explicaba que una persona que no es diabético, ¿verdad?, su glucosa en ayunas que es al despertar por la mañana sin haber comido nada, debe estar de 70 a 85, ¿no? Ya cuando la persona, eso está vamos a decir como de 86 a 99, ¿no?, ya eso es un aviso, está un poquito más alta de la cuenta, ¿no? Y ya cuando está 100 o más, ¿verdad?, estamos hablando de prediabetes. Diabetes y los médicos determinan que cuando ya pasa de 125 para arriba, ¿ok?, eso es diabetes, ¿ok? Así que la glucosa en ayunas realmente debería estar acá. Mientras más cercano esté a 70 a 85, si usted tiene dudas, aunque usted no sea diabético, váyase a la farmacia, cómprese una cosita de esta, un medidor de eso, aprende a darse pinchacitos, es una tontería y se mide la glucosa cuando se levanta por la mañana. Después come y antes de comer se la mide otra vez y a las 2 horas pone en el reloj suyo un despertador o lo que tenga, un aviso, una alarma y a las 2 horas se revisa. Si esa azúcar está por arriba de 130, váyase a chequear para diabetes porque la azúcar no debe estar nunca por arriba a 130 o 2 horas después de lo que usted haya comido. Eso significa que tendría diabetes, ¿no?, pero tiene que chequeársela con un médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona come algo que el cuerpo no tolera?, fíjense. El mínimo nivel que debe el cuerpo tener de azúcar es como 70, 70 miligramos por decilitro, pero vamos a una escala aquí, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ¿no?, ok. Cuando usted come, vamos a decir que usted come y vamos a poner aquí una tabla de tiempo, vamos a poner aquí 2 horas, ¿ok?, el transcurso de 2 horas. ¿Qué pasa en esta tabla de aquí hasta acá? Si usted come pan, algo que sea de trigo y usted no es intolerante al pan, la curva va a ser esto. Cuando usted se come el pan, digamos al desayuno esto va a ser así, va a ser así 70, puede subir por acá así, 110, 120, una cosa así y acá cae y acá más o menos vuelve a estar 70, 80 por aquí. Eso es una curva normal, ¿no?, eso es una persona que no tiene intolerancia al pan. Ahora, si usted es diabético o es intolerante al pan, pero especialmente si es intolerante al pan que el cuerpo no tolera el pan, lo que va a pasar es esto, que yo por ejemplo soy intolerante al pan, mi cuerpo no tolera el pan. A mí me encanta porque mi cuerpo no lo tolera, así que yo evito el gluten. Hace esto, hace así, sube por aquí para arriba, se trepa acá arriba en 200 lo que sea y luego cuando el cuerpo ve que está acá arriba, el cuerpo responde con un disparo masivo de insulina. Cuando el cuerpo ve que el azúcar estuve demasiado, el páncreas hace un disparo masivo de insulina para salvarse del azúcar y ese disparo de insulina, disparo masivo de insulina causa una bajada estrepitosa, estrepitosa que bien lo trae por acá abajo muchas veces a 60 o a 50. Esto es lo que se llama hipoglucemia, un bajón de azúcar, ¿no? La hipoglicemia no es otra cosa que un bajón dramático de la glucosa producido por un exceso de insulina porque el cuerpo dio una subida demasiado alta de glucosa. En otras palabras, la hipoglicemia nunca ocurre a menos que usted se haya dado una artera de carbohidratos refinados. Si usted quiere quitarse la hipoglicemia de encima, que no le baja el azúcar mucho, pare de comerse el montón de pan, el montón de arroz, el montón de papas o azúcar. Eso le quita totalmente la hipoglicemia. Usted no puede tener hipoglicemia si antes de eso usted no se dio una artera fuerte de un carbohidrato refinado porque es la forma en que el cuerpo responde, ¿no? Así que ya creo que le contesté a Jorge, ya Jorge sabe, Jorge es amante del pan, de la pizza, él se esconde y se toma las coca colas y todo eso, pero él es un flaco de esos condenados, de esos, claro que yo le digo cariñosamente un flaco condenado que come de todo y no engorda, yo no, yo engordo hasta de mirar la comida porque tengo un metabolismo lento, por eso tengo Metabolismo TV para ayudarle a usted y ayudarme yo también. Pero ese bajón estrepitoso de la glucosa es lo que se llama hipoglicemia y es producido principalmente por una reacción dramática del cuerpo, del sistema nervioso y del sistema hormonal a un alimento que es un alimento agresor. Cuando hay un alimento agresor que el cuerpo no tolera, el cuerpo responde con un disparo masivo de insulina, un disparo como del sistema inmune del cuerpo a protegerse le dispara un montón de insulina encima y todo eso viene bajando como un avión que va cayendo del cielo para estrellarse, ¿no? Así que la hipoglicemia se puede eliminar y se puede eliminar siempre y cuando usted elimine y reconozca cuáles son los alimentos agresores. ¿Usted quiere saber cuál es un alimento agresor? Tómese la glucosa como si fuera un diabético, la mida las 2 horas y si eso se disparó por allá arriba ya usted sabe que ese alimento le está produciendo eso. Y eso se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.